Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver unas novedades que han salido recientemente, hace escasas horas. Shotwell, el gestor de fotografía, ha liberado la versión 0.14, la ha lanzado con el manejo de RAW mejorada y Facebook hublo a Twix, es decir, acceso a la subida de fotografías a Facebook. Yo ya lo he probado y ha cambiado totalmente la interfaz y todo, como podéis ver aquí, Shotwell parece otra totalmente, el programa. Como vemos aquí la versión en la 0.14 y vamos a ver que cuenta aquí sobre la nueva versión de fotos y Shotwell, herramienta de edición, está disponible para su descarga. Centrándose principalmente en arreglos, Shotwell 0.14 trae numerosas mejoras, estos incluyen mejorado del soporte RAW y manipulación, nuevos efectos de diapositivas. Utiliza Facebook Graph API para subir fotos a Facebook, los títulos de las fotos aparecen como subtítulos en Facebook, Uploading Facebook, Video, Importadores, Ajustes, opciones para ocultar la barra lateral de Shotwell, una lista completa de colecciones de errores se pueden encontrar en el gestor de incidencias Yorba. Shotwell 0.14 enviará como aplicación por defecto en Ubuntu 13.04, pero si usted no puede esperar hasta entonces podrá encontrar paquetes para Ubuntu 12.04 y 12.10 disponible en PPA Yorba. Bueno, los PPA se pueden encontrar en la página de Launchpad, os dejaré el enlace, le dais aquí a Technical Details a Vol PPA, ponéis vuestra versión de Ubuntu, si es la Quantal, y aquí tenéis los dos PPA correspondiente que hay que poner introducir en Orígenes de Software, le dais a Actualizar y ya tendréis la nueva versión de Shotwell. Vamos a echarle un vistazo, así por encima, salen las fotos más bonitas, así en modo diapositiva, y a ver las opciones que tiene, importar desde carpeta, importar desde aplicación, tiene una opción para publicar, preferencias, vamos a ver las preferencias, mostrar, fondo blanco o negro, importar fotos de imágenes, vigilar mi colección, podemos vigilar mi colección en busca de archivos nuevos, estructura de carpetas por la fecha, renombrar a los archivos importados a minúscula, escribir etiquetas y títulos de metadatos, revelador RAW, predeterminado cámara, editores de fotos externos, pues vamos a ponerle GIMP, por ejemplo, y de RAW, pues también, no sé, GIMP, también GIMP, y complementos, pues tiene muchos complementos, Facebook, Flickr, para publicar, YouTube, tiene un montón de complementos, si seleccionamos una foto, esta por ejemplo, le podemos dar a la opción mostrar el gestor de archivos, a ver, se nos abre, se nos abre, imágenes, no, aquí nos sale en la carpeta, pero si quiero hacer una importación, la opción venía al principio, publicar, le doy a publicar, y me la publica en Facebook, le doy a iniciar sesión, hay que meter los datos de Facebook, por supuesto, y desde Shotwell, podemos publicar directamente la foto en Facebook, esto está muy bien, le autorizamos, a que pueda hacerlo, y ya no hay que meter más los datos, ya simplemente seleccionando una foto que nos guste, en nuestra biblioteca, nos la publica directamente en Facebook, desde nuestra carpeta de imágenes, pues muy bien, por esta versión, ha mejorado bastante, porque Shotwell hacía tiempo que no se actualizaba, aquí abajo tenemos iconos para girar, es que tengo justo en esa zona donde están los iconos, tengo habilitado el espacio del escritorio, para que se separen las ventanas, bueno, abajo hay unos iconos para girar, refrescar, publicar, etc., y aquí te da información de los metadatos, el tamaño, la fecha, la exposición, se ha hecho un poquito más profesional, por lo que se ve el programa, bueno, pues nada más, Shotwell 0.14, un saludo, y hasta el próximo vídeo, amigos.